a grabar a grabar a grabar pues nada comenzamos después de este verano el enemigo interior como veréis ahora mismo estamos menos de los de costumbre ahora estamos solo tres uno todavía nos ha venido y ceno probablemente tengamos una pequeña ausencia no sabemos si durarera o no pero por el momento nos van a acompañar los siempre grandes señor agüera yutelies muy buenas yo siempre te digo yutelies pero es yut no sé cómo se lo pusiste tu nombre como a ti te guste así yo creo que a veces que a veces usamos yut a veces yut yut para los amigos a mí me llaman aquí de 20.000 maneras también no james james data o sea que cada uno como como mejor le venga ya está el señor tato lucer que tal tío buenas aquí de vuelta después de un veranito deseando volver a encarnar a lucer y ser la razón y la sensatez bueno la razón la sensatez quizá al mejor te lo quita o quizá no el nuevo personaje que ya sabe bueno como ya sabréis es un penejota al igual que pasó con yute uno de los penejota llamado durtak que fue salvado gracias a nuestro grupo pues ahora venga durtak no si durtak durak 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 a durak 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 venga va la regla mnemotécnica cuál es la regla mnemotécnica no va a un arte mejor el otro día luego te lo digo durak durak el señor durak pues se lo va a interpretar un nuevo fechaje y nos ha tomado por culo que tal tío muy bien genial 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 pues nada vamos a empezar la partida lo dicho rural estará en la siguiente semana pero de momento va a causar baja luego ya pues pues ya se irá viendo lo que pues cómo va qué va a pasar con su personaje pero bueno vamos a empezar la parte pasarlo bien y me alegro de volver un montón después de estos meses os duele todos los huesos todos los jodidos huesos del cuerpo habéis perseguido a una mujer aún no os sabéis por qué cuando ceno os lo había dicho no lo penséis tis ni un jodido segundo atravesisteis las muchas calles de esta ciudad del imperio llamada kempenbart una de las ciudades dicen con mejor comercio y más ricas de toda la parte sur de reclame la persiguisteis durante minutos hasta que llegó un punto en que pudisteis atraparla el algarabío los gritos la mujer como histérica intentando soltarse de los captores hizo que empezara a ver murmullos gritos que gente transeúnte viera como una mujer gritaba a manos de tres hombres que la intentaban agarrar la intentaban apresar ya se sabe cómo funciona hay gente que intenta ayudar al prójimo y en este caso tuvisteis ese problema hay mucha gente que intentó ayudar al prójimo la cosa se empezó a venir de madre quizá tú te llevarás un par de puñetazos y te que todavía quizá te sangre o que te duela ese labio nada grave pero si es cierto que a lucer alguien fuerte bastante fuerte el pecho que te dio en el costado el puñetazo que te dio el costado hizo que el propio guazo llegarás a escupir que te dejara sin respiración ese puñetazo todo se volvió a torcer siguió torciéndose ya no sabéis dónde estaban llegando los puñetazos si algunos ayudaban a otros otros los vecinos en sí se estaban pegando no lo sabéis hasta que empezó a haber gritos cuando llegó lo que es la guardia de la ciudad de que pen bar golpeando y empujando a la gente intentando quitar todo ese grupo todo ese jaleo intentando pararlo de la mejor manera que saben unos guardias y es golpeando a diestro y siniestro y aquí es cuando te golpearon por segunda vez en la cabeza en la sien y probablemente ahora mismo tengas el ojo morado jute y a ti lucer ese golpe que te había dejado sin respiración te pareció poca cosa porque el golpe que siguió a las costillas además en el mismo lado donde te habían golpeado hizo que que te quebrara totalmente que cayeras casi hasta el suelo arrodillado y lo siguiente que conocéis es que unas botas unas botas de cuero de los guardias hicieron que os aprisionara la cabeza contra el suelo y en ese momento en ese momento solo en ese momento empezasteis a ver como estaba empezando a llover y reconocíais ya no solo el polvo de la ciudad de que pen bar del lado quien la mierda que circula en las calles sino también las gotas que caen la humedad y la humedad todavía se os mantiene en la boca cuando tras horas de tras horas de lluvia intermitente intermitente perdonadme en la ciudad de que pen bar estáis todavía en la prisión sabéis que habéis entrado los tres sabéis que habéis entrado ceno sabéis que habéis entrado luces y sabéis que había entrado jute y toda la noche lloviendo gritos ahogados de compañeros de celda quizá quizá estéis en la misma o quizá no ceno está indiferente vosotros dos a lo mejor estéis en la misma junto con otros dos borrachos normalmente gente de mala alcurnia que ha estado bebiendo, emborrachándose, destrozando cosas, robando aquí no traen a la gente, aquí no traen a los asesinos, obviamente esa gente le espera peor futuro pero vosotros no sabéis el futuro que os espera aquí no sabéis si vais a tener que ir a juicio cosa que podría llegar a demorarse meses quizá en esta celda y eso es bastante grave sabéis que un proceso judicial ahora mismo en la provincia del Renglan hace que la gente se muera en las propias cárceles añoráis si hubiera sido un asesinato o si hubieran asesinado quizá al día siguiente pero sigue lloviendo y lo escucháis a través de esas rejas quizá escucháis también cuando empieza a ver los primeros rayos del sol o quizá la primera luz del día como que la claridad entra en esta ciudad llamada Kepenbart en esta ciudad que sabéis que el río Styr desemboca en el Renglan esa ciudad encima del acantilado donde el comercio se basa exclusivamente en ascensores que suben y bajan desde el propio puerto hasta la carga pero vosotros ahora mismo estáis encerrados en cuatro paredes como vuestros compañeros lo que no sabéis es que todo va a cambiar porque a la raíz de la a medida de la noche os ha parecido escuchar como alguien entraba y una de las jaulas una de las celdas donde creéis que estaban vuestros otros compañeros en este caso cero se ha abierto no sabéis más y se ve como se han ido saliendo varias gente ha llegado un grupo pequeño y al cabo de 10 segundos 15 segundos quizá se ha ido nadie os ha dicho absolutamente nada pero eso no ha sido un sujeto un caso aislado se ha ido repitiendo a lo largo de toda la noche el carcelero pasando de un sitio a otro quizá llegando a la celda quizá no gente murmurando ahogando llorando incluso algún borracho todavía cantando hasta que el alcoholismo ha hecho que se tumbe en el suelo y pueda llegar a descansar que penbart que bonita es esta ciudad del imperio Aidan señor Durak probablemente este es ahora mismo durante esta noche esta noche del día 8 de Simard Faith en ese barco llamada La Perdición descansando de esas flechas descansando de ese combate que tuviste contra 7 o 8 goblins ya no recuerdas pero murieron absolutamente todos y esa gente te consiguió salvar tras de sí intentaron curarte las mujeres de tu pueblo de Caciteslumbol esa pequeña comunidad dentro de lo que era Grissenwald de enanos pero tú les habías prometido a estas personas que le seguirías ahora mismo estás en el barco y estás junto a una Huffling que no sabes si se habrá ido o habrá dormido lo único que sabes es que te hizo de cenar y que tus compañeros no vuelven quizá a lo mejor estás durmiendo ahora intentando descansar de tus heridas y que tienes otro compañero del grupo llamado Ruru que probablemente esté también durmiendo quizá a tu lado ahora mismo con la oscuridad no puedes ver mucho más allá excepto que está lloviendo y esa lluvia rompe en la gavarra la perdición me vas a decir quién eres me vas a hacer una pequeña introducción o pequeña o grande plantearte lo que quieras de quién es Durak bueno pues Durak o Durak no sé todavía no me vas a poner el acento se trata de un enano que proviene de las montañas grises de Karak Algaraz y bueno pertenece a uno de los clanes más humildes del Karak y ya desde joven pues heredó un poco el oficio de su padre que era la carpintería que puede resultar un poco paradójico pero claro a la hora de hacer galerías cavarlas y demás siempre hace falta alguien que las asegure es otro material que hay que trabajar para que la economía funcione entonces bueno nunca su clan digamos no su familia perdón su familia nunca ha sido de las más no sé cómo decirlo prolíficas del clan pero bueno en lo suyo han sido bastante competentes y bueno se han ganado respeto de su familia bueno tras unas cuantas experiencias digamos fuera del Karak y como buen enano pues que es ha decidido que el resto de sus días los va a pasar intentando ayudar al pueblo enano allá por donde vaya y y eso es lo que hacía en Gris en cual básicamente pero bueno se cruzó con ciertos aventureros que le salvaron la vida y ahora tiene una deuda de sangre que pagar o les debe la vida así que bueno si hay que esperar en el barco el hombre esperará escuchas pasos ha habido algo de siempre hay movimiento de hecho con el ruido de las gotas el ruido del propio Reykland rullendo se escuchan ahora mismo pasos en la propia en la gabarra en la gabarra podría llegar a pensar podría llegar a pensar que son tus compañeros hace más de una persona es de noche completamente bien tengo alguna fuente de luz cerca o está la propia Huffling conmigo o el perro está contra el perro conmigo el perro podría llegar a estar contigo ahora mismo sí de hecho puedes ver que se está poniendo está durmiendo pero sí es cierto que como que puedes llegar a sentir su jadeo como sabe que le han despertado los pasos de momento no ha hecho nada está quieto entiendo que como he viajado con mis compañeros sé cuáles son las reacciones del perro cuando su amo llega entonces noto la excitación o ese tipo de comportamiento en el perro cuando escucha esos pasos o parece más nerviosismo que otra cosa date cuenta que no lo ves no lo tienes a simple vista estamos a oscuras lo puedes llegar al jadeo lo estás escuchando pero no notas que tampoco esté violento no notas la excitación de ver a un dueño pero tampoco notas la violencia de encontrar a alguien que pueda dañarlo o pueda dañar a lo que es esta javarra sabes que Luther lo ha estado entrenando y ahora mismo el perro no está alterado como para saber que puede haber un problema bueno yo aún así te puede llegar a pensar que reconoce a la persona que está andando vale pues me voy a levantar del camastro en el que esté entiendo que dada la gravedad de mis heridas me estaré en algún sitio un poco cubierto y voy a coger el pico y voy a intentarse lo más sigiloso que pueda y me voy a acercar hacia la fuente del sonido siempre bajo el abrigo de la noche y aprovechándome de mi visión nocturna o sea voy a mantener un poco la distancia a sabiendas que tanto mis compañeros como la mayoría de los habitantes de esta ciudad son unguis pues voy a intentar cuando cuando te acercas quizá a la ventana sí que es cierto que ves algún tipo de estrella a la luna y ahí sí que tus ojos con tu visión nocturna empiezan a enfocar un poco y a ver un poquito más recordar que los enanos aunque tengan visión nocturna necesitan un mínimo de luz empiezas a acostumbrarte y lo que puedes llegar a ver ¿has intentado mirar a través de la ventana o perdona? sí, sí quiero mirar hacia la fuente del sonido y sobre todo quiero aprovecharme de la poca ventaja que pueda tener en cuanto a eso que los humanos no pueden ver tan bien como puedo ver yo entonces quiero valerme de eso para mantenerme escondido digamos tirame una tirada de sigilo no se va a estar te voy a poner un más 20 está lloviendo sí más 20 es fácil no más 20 sería la tirada normal y no te voy a poner negativo más 40 vale pues más 40 y voy con tengo un modificador de menos 10 quizá por las quizá por las armaduras pero obviamente no la llevas puesta me lo quito ¿no? ¿lo pongo en 0 manualmente? sí ponte en 0 normalmente no te doy cuenta no la llevas puesta es tontería estarías descansando si no ponte un 10 y ya está claro vale sí eso sí que puedo hacer lo que era ah ya le he quitado el modificador un poquito lentito está tranquilo soy un ninja perfecto te levantas y quizá con el ruido como ya te he dicho del silencio vas descalzo la madera parece que no ha gemido a tu paso te acercas y si es cierto que estás viendo como dos personas están levantando están ya justo en la gabarra han conseguido ascender y ahora mismo están como murmudeando entre ellas murmurando dos figuras una la reconoces y sabes perfectamente quién es es tu compañero la otra es una persona que podría llegarse a decir similar en este caso es cierto que es más fácil de ver o quizá te te choca el hecho de que lleva túnica una túnica morada también negra casi ahora mismo con a la vista pero lleva un bastón enorme que termina en una hoja afilada una curva sabes perfectamente que es una guadaña y que apoya que apoya ahora mismo en la madera haciendo fuerte date prisa vemos que ya ahí no se te va acercando el hombre se queda ahí me aparto de no sé si la carga que tenían en el barco está en la cubierta pero me voy a dejar ver básicamente voy a dar un paso encostado me voy a poner en lo que en el centro del barco y voy a golpear dos veces el suelo con la parte metálica del pico para o con el propio mango básicamente para que se percaten de mi de mi presencia y lo único que les voy a decir voy a mirar la cena y les voy a decir buenas noches compañero Durak tengo que partir tengo unos asuntos pendientes mejor de aquí la orden me ha llamado necesito coger unas ciertas cosas de aquí y dejar otras ¿dejar otras? Sí ¿quieres que se las guarde? ¿quieres que se las guarde a tus compañeros? Exactamente toma esta carta la carta tiene como una especie de sello ¿vale? Quiero que le des esto a Luzer en mano al margen dejaré en el cajón y te señala uno de los cajones uno de los escritorios que tiene la propia Gavarra ciertas cosas Vale asiento y les debo la vida no cuestiono nada tan solo cojo la carta la pongo a buen recaudo dentro de de mi ropa en algún bolsillo interno en una parte poco segura y le acompaño a donde dejé a donde dejé todos esos sujetos y me aseguro de que les quito y esté asegurado no sé si tiene llave o si hay que hacer cualquier cosa me quiero asegurar de que está a buen recaudo Zeno va lento se toma todo el tiempo del mundo para dejar ciertas cosas escuchas como sonido metálico cayendo a esa cajonera y cuando ya ha cogido varios de su equipaje el equipaje que podría llegar a tener en la Gavarra y lo mete en una especie de mochila que lleva se te queda mirando dice bueno quizás nos veamos en un futuro o quizás no pero ha sido un placer o quizás no antes de que se antes de que se vayan si he tenido la oportunidad quiero memorizar el propio bastón a ver si tiene por si pudiera ver algún otro bastón que se parezca pues a ver si tiene algún tipo de no sé grabado lo que fuera lo quiero memorizar y los propios rasgos que me imagino a ver yo lo sé fuera de jugador del magister o sea quiero saber la cara me quiero quedar con la cara del que la persona que acompaña a Zeno por si acaso es bastante complicada porque él tiene la capucha que tiene la túnica le tapa casi todo pero te das cuenta que los ojos porque él en todo momento está bajo la lluvia se ha quedado bajo la lluvia no ha entrado a la habitación puedes llegar a ver que sus ojos están totalmente distantes parece que está mirando al suelo de la Gavarra pero es como si estuviera atravesando algo en ningún momento se queda mirando o pierde digamos coge el foco en alguna otra cosa está mirando como esperando como quizá pensando en otra cosa que pueda llegar a pasar a muchos kilómetros muchas millas de distancia totalmente perdido en la vista lo que puedes llegar a ver es efectivamente es un bastón de madera no tiene ningún tipo de grabado la guadaña podrías llegar a decir a simple vista ahora mismo con la madera mojada que incluso podría llegar a ser una guadaña de lo que podría llegar a ser decir algo de campo un agricultor un granjero pero en cierta manera impone bastante más respeto porque la hoja eso sí en un momento dado que la luna hace que brille ves que tiene como runas grabadas a lo largo de todo el filo no ves mucho más de su rostro está totalmente tapado con esa túnica negra oscura muy bien aún así puedes tirar una teoría de intuición más 20 entiendo sí los dos frío siempre ha sido frío por lo menos lo poco que lo conoces durante este viaje que habéis estado de cinco días desde gris en walton lo poco que lo conoces sabes que esa persona dentro de lo que era la gavarra era la que menos hablaba frío seco quizá de hecho podría llegar a decir que esta conversación que habéis tenido durante segundos es la conversación más larga que puedes llegar a haber tenido en todo el viaje con él bueno la carta darse la luz muy bien me haré cargo pero tengo una pregunta ha salido con o habéis salido con mis compañeros pero pero nadie ha vuelto o sea solo vos habéis vuelto no sé no te preocupes vendrán por la mañana a primera hora muy bien aquí los esperaré cuando te gira a lo mejor Zeno se te queda mirando te hace una pequeña reverencia no me has dicho que ven en ti o sea antes más pero dime físicamente que a lo mejor que ve Zeno cuando te mira bueno pues Durak en este caso digamos que no es es un ano bueno hablando de carácter es bastante directo no es no sé cómo decirlo no hace muchas florituras con las palabras que digamos y luego los estándares de limpieza que tiene de higiene son bastante bajos incluso para para ser un enano básicamente para Durak el hecho de estar acicarado es no tener hollín en la cara ni en las manos la higiene que tiene en la barba bueno la barba sí que se la tusa un poco pero en los dientes por ejemplo las orejas digamos que es por erosión vale la limpieza en esas zonas y es por eso que no es una persona no es una criatura muy agradable de tener cerca en cuanto a ya sabéis problemas cuestiones nasales y y eso pues bueno en cuanto a físico es es un tanque o sea es grande o sea ha aguantado tres flechazos ha aguantado mucho castigo a los andares los andares que puede tener son de una persona ya de un enano ya un poco mayor tiene artrosis en algunas articulaciones o sea no es un enano joven y no le vais a ver hacer grandes grandes cosas en cuanto a no sé no le vais a ver con una maratón por ejemplo pero bueno se le ve que es robusto y y que es capaz de bueno eso ya lo he demostrado que es capaz de aguantar daño y sobre todo y eso ya lo veremos bueno mató a siete goblins sobre todo va a hacerlo pues es la última mirada que no vuelve la vista hacia ese acompañante y salen de la gavarra ¿tiene rampa la gavarra? sí tiene rampa pues cuando marchen la subo vale la claridad como ya has dicho esa claridad empieza a iluminar levemente lo que es la celda luce jute jute quizá os haga despertaros y como os he dicho el dolor parece que más que el dolor de los golpes en sí es la propia humedad el hecho de haber dormido en un banco de madera hace que realmente añoréis una cama una buena cama un buen baño pero ¿seguís aquí? ¿podréis llegar a decir que en las primeras horas y que quizá lo que es el trasiego de la gente del comercio puede llegarse a empezarse a escuchar dentro de una hora quizá no sé si estáis despiertos los dos ya habéis intentado a conciliar el sueño o no vosotros me diréis Luzer ha intentado conciliar el sueño varias veces pero tanto el dolor de las heridas al principio como la incomodidad le ha hecho pasar una mala noche ahora probablemente esté sentado sentado en un rincón de la habitación despierto atento a los ruidos de la cárcel él los conoce bien porque anteriormente fue guardia pero siempre las había visto del otro lado para Jute no es algo extraño estar en un sitio de estos y menos por alguna pelea alguna pequeña cosa y está tranquilo ha conseguido ha conseguido dormir a rato porque por mucho que te acostumbres nunca puedes llegar a a dormir bien en un sitio así y cuando cuando se se despierta por la luz se queda así pensando y dice joder pensaba que había sido una pesadilla se toca con la lengua los sitios y mira a su compañero a ver si está despierto una mierda una pesadilla nos dieron bien puta esa y quien era no lo se solo se que el señor C no quería que la cogiéramos nunca nos cuenta sus cosas en fin a ver si viene el carcelero ya y nos saca digo yo que no tardarán mucho no hemos matado a nadie bueno pero eso depende de que nos acusen joder habrá que pagarlo dejar al carcelero habrá que preguntar habrá que preguntarle de que se nos acusa quizás eso nos facilite saber cuánto tiempo vamos a estar aquí ya habéis matado a nadie pero como no os calléis si mantengáis silencio os voy a matar yo no sé quién es una persona una persona grande fuerte podría llegar a decir sobrepeso de hecho puedes llegar a ver como su tripa en ese banco de madera se intenta acoplar como si fuera materia líquida a los lados del banco de madera el hombre parece que ha estado roncando toda la jodida noche justo cuando estabais hablando ha dejado de roncar ha hecho un ruido raro y es cuando os ha soltado eso voy a matar a vosotros mismos no me os calléis mide tus palabras que no sabes con quién estás hablando anda ni vosotros por eso lo han mido me sonrío así como ya que no se ve está así ¿sabes? anda me vuelvo a tumbar así y digo a ver si viene ya yo mi idea es esperar a ver si viene el carcelero si no viniera a lo largo de la mañana y no nos dice nada pues ya llamaré ¿recordáis que ha pasado durante los últimos días así simple un breve resumen podréis llegar a decir ¿os acordáis? como jugadores me refiero sí yo creo que sí sobre todo los detalles quizá que encontráis en la última sesión no sé si os acordáis de todos de todos pero ciertamente no recuerdo que seguíamos a Etelka que había venido hacia esta zona con el estudiante estudiante que tenía tan obsesionado a Feno pero no recuerda exactamente hacia dónde iba el nombre de la situación de IVA Colina Árida Colinas Áridas lo que estáis buscando no sabéis exactamente el por qué las Colinas Áridas van hacia allí Etelka sabe que hay una carta de hecho que os la voy a pasar las tenéis todas en cartas ¿vale? os la pongo a eso bien no sé si la ha visto Durak bueno ahora mismo la puede leer sí la estoy leyendo yo creo que no léela si quieres Durak léela vale querida Etelka la persona que porta esta carta es un miembro reconocido de nuestra sociedad lleva consigo suficientes fondos para financiar una expedición a las Colinas Áridas donde descansa acorde a nuestros estudios lo que estamos buscando la importancia de este objeto a nuestra causa no podría ser más grande tendréis que partir de inmediato nuestros agentes en Kemperbad proveerán toda la asistencia requerida una vez tengas el objeto tráelo a nosotros a Mienheim tan pronto como sea posible Istak Grax Change pues eso era Etelka estaba buscando un objeto o Etelka va a las Colinas Áridas a por un objeto además una cosa que encontró Zeno estudiando ese libro y esos mapas recordar este mapa Zeno había conseguido sabiendo donde están esas Colinas Áridas más o menos subiendo el río Styr desde aquí desde y en la digamos en la afluencia del río Nan dejar el estilo del río Styr y seguir por el río Nan llegase a lo que es la parte de Talaveclan pues se supone que en esta órbita errática de lo que es la luna de Mosleev ese círculo rojo parece que estaba marcando esa zona este mapa lo encontráis en esa torre en esa torre que era acordaros el torre si torre de faro yo tengo conocimiento de todo esto no creo no imagino que lo habremos explicado aparte o casi todo el viaje durante cinco días río abajo da para mucho pues sabiéndole entendiendo los mapas y demás el símbolo que está pintado encima del mapa me tiene que sonar como enano de las montañas orillas ahí hay actividad habré visto pintor rejeado en más de una galería lo puede llegar a conocer pues se lo he comentado bueno claro se lo comentaré se lo habré comentado al perro no tengo telepatía se lo comento al perro pero entiendo que en esas cinco jornadas que han dado para mucho lo puede haber comentado donde he visto eso pintado Ceno también lo puede haber comentado vale Ceno también ha estado estudiando los libros y sabe alguna cosilla que pues que ahora mismo ya veremos vais a hacer algo más Luzer Jute en principio no voy a esperar a ver si nos vienen a buscar media hora lo que tarda un carcelero en este caso el hombre es ratítico podríais llegar a decir que esa especie de llavero con llaves de hierro fuertes podrían llegar a caersele de las manos y tumbarle en algún lado es un hombre bastante débil y podríais llegar a decir que la enfermedad probablemente se lo lleve nada de tiempo si no es la enfermedad es las pocas ganas de comer que pasa que tiene podría llegar a decir una mujer anciana podría llegar a decir que le hace falta dos guisos empieza a mirar con toda la parsimonio del mundo las llaves una tras otra hasta que coge una y abre la puerta vosotros dos y os señala a vosotros hora de marchar vamos luces joderme con el costado os han pagado os han pagado las tasas de salida ¿quién? ¿quién? los mismos que se le han pagado el mismo que se le ha pagado a tu coba a vuestro compañero vale nos salimos por fuera ahora que nos lo explique Zeno no me lo pienso mucho antes de con lo de salir te coge te coge os pone la mano a ti Luzer el hombre no tendréis tanta suerte la próxima vez en que peparte pero pasar poco yo me quedo así mirando le digo comiéndese Asalia le hará falta me voy Asalia y los de aquí antes de que os vuelva a encerrar pues me fijo de que estén todas mis cosas sobre todo la daga de rellina el hombre os sigue como un fantasma detrás y os empieza a sacar vuestras pertenencias claramente en este momento os doy cuenta que estáis los dos solos os empieza a sacar un pequeño Makuto con tus cosas tus pertenencias Luzer un pequeño Makuto con tus pertenencias Jute lo que lleváis encima las armas también lo han dejado a un lado es como una especie de habitación el hombre en todo momento debido a la poca iluminación ahora mismo del día está iluminando con una vela o ha encendido una vela cuando se ha metido por la habitación y empieza a dar las cosas cuando me toco el martillo al cinto le digo ¿y nuestro amigo? vuestro amigo hace horas que salió cojones estará en el barco ahora quiero el barco bueno pues con suerte no nos veremos nunca y me echo el Makuto a la espalda y me voy perfecto Keppenbart ¿qué vais a hacer allí? pues se supone que ya habremos vendido porque eso es lo que hicimos el último día cuando llegamos creo y y ya está si aquí estuvimos un día por si encontrábamos a al al chaval que se peñó Zeno o sea que yo creo que lo primero iríamos al barco a ver lo que dice en el centro vamos al barco vale vais a la pregunta que tengo que deciros vais a bajar por los ascensores o vais a bajar las escaleras pues después de la paliza yo creo que vamos a apagar y nos vamos a bajar los ascensores vale si no me equivoco ahora ahora mismo no lo tengo aquí un segundo vale dos ah lo he puesto ahí justo que bueno esto es la hostia te he apagado perfecto guay la moneda podréis llegar a pensar que al margen de todo esto que empecéis a tener bastante hambre de hecho si os han dado un cubo de agua de dudosa presidencia durante la noche y sed quizás no lleguéis a tener pero hambre tenéis bastante menos mal que tenemos un cocinero half bueno una cocinera half le digo a youtube mientras bajamos espero que la cocinera haya dejado algo de anoche yo espero que haga algo ahora vamos se lo pido de rodillas si hace falta por cierto hablando de la cocinera tú crees que que nos la podríamos llevar que joder cocina muy bien hombre tiene buenas manos los Hanfren tienen manos para eso también para rateros bueno sí pero si nos roba pues le cortamos la mano que le falte puede cocinar con una pero bueno no estaría mal en fin espero que no le hayan dado trabajo en ningún sitio ahora veremos a ver cuando bajáis vais bajando lo que es el ascensor conforme baila esta y pronto llegáis a eso a ese puerto de la ciudad de Keppenbart en el río en el río Rake y es tu es tu gabarra yo te bien ya por fin estamos en casa hogar mojado hogar sí algo así a ver cómo está la bella durmiente a ver si dura que está algo a dura que está algo mejor les veo llegar a ver si estaba fuera así lo que ve yo te es que la pasarela ha sido su vida yo voy a aprovechar todo el tiempo que tenga sin pasarme porque obviamente soy consciente de mis heridas y seguro que las mujeres de mi pueblo me han dado tremenda tabarra para que no me mueva demasiado a cuenta de las heridas que tengo pero como he tenido bastante tiempo tanto durante el viaje como cuando estemos en en el puerto me voy a dedicar con el ojo que tengo de carpintero a intentar analizar la integridad del barco a ver si tiene algún tipo de fallo estructural grietas fugas algún tipo de daño que haya podido sufrir o cómo decir los animales que se incrustan y que se comen la madera tanto por debajo como por dentro cuenta de la humedad que pueda quedar estancada todo eso sin hacer nada simplemente daños tenía daños tenía algo ocho puntos por ahí si dame un segundo si ocho reparing bots os lo pongo aquí vale esto como ellos están bajando y es la primera hora de la mañana vamos a poner que lo que es la primera la primera examinación del barco va a ser mientras que ellos lleguen vale entonces bueno os he compartido lo que es barcos para reparar barcos en este momento necesito no pasa pero en el suceso trae bote vuelta es otra de carpetín y es carpentry es con menos 10 claro porque no está especializado en barco no no dice que es una cosa o la otra y que las tiradas son de menos 10 o menos 30 son dependiendo de las condiciones de trabajo nada que igual si el barco está levantado bien en una darsena o si estoy en el agua en el agua y a las bravas hacerlo a las bravas será menos 30 a ver lo que vamos a hacer primero es la examinación no lo estás sin herramientas o de hacerlo sin herramientas si pero estás haciendo la examinación de los gallos del barco aunque aquí no lo marque digamos que ahora mismo la garra de la perdición bueno podéis ver el token tenéis permiso todos ahora mismo le quedan 8 puntos de vida o sea el barco está bien vale entonces me vas a hacer ahora mismo un no hace falta que me tires directamente tienes trade carpintero o sea no te voy a hacer tirar vas a ver efectivamente que tiene daños en algunos casos podrían llegar a ir a más pero crees que puede estar controlado y que en unas pocas horas podrías arreglarlo perfectamente vale ¿contamos con las herramientas necesarias para hacer todo ese trabajo de mantenimiento? me suena que sí que teníamos que nos llevábamos de la torre o estoy mezclando partida pues es que estoy mezclando partida no, sí, sí, sí creo que tienes no estás mezclando teníais dadse cuenta que habéis saltado de barco en barco y que teníais a ver maderos no maderos no tenéis material para parchear en plan material para pensar lo podéis comprar en el mismo puerto lo tenéis al lado o sea herramientas como hacha, pico martillo clavos y tal eso lo tenéis yo como entiendo que estoy pues eso un poco analizando tanto de la cubierta como como por fuera pues entiendo que estará abajo y tendré la o sea ya que estoy despierto la pasarela la habré bajado por la mañana y me pillaréis allí pues eso mirando un poco os saludaré cuando llegáis os preguntaré donde venís donde habéis estado os voy a llegar yo con la mano al costado de la cárcel de la cárcel ayer tuvimos una tarde movida ¿ha cocinado algo la halfling? ¿cómo se llama? por cierto no sé si tiene nombre la halfling si hombre lo tengo por aquí lo tengo por aquí a ver segundo está feo está feo la halfling sí la halfling la halfling tiene joder no la voy a tener sí Dumpling Highfot hostias vale te lo escribo Dumpling Highfot Dumpling ¿no? hasta si el apellido no se lo va a decir Dumpling básicamente Dumpling es una es lo que se le dice a las guiozas y a todas esas cosas es un Dumpling de toda la vida en estos días que Luther no la llama por su nombre se llama halfling totalmente por feo que suene pues yo sí le grito su nombre a ver si está por ahí curiosamente os va a decir Durak o bueno tú sabes que no la has estado escuchando y que crees que ha salido por la mañana ¿vale? o sea ha salido además puede haber llegado un momento en que te ha dicho que iba a seguir buscando trabajo desde primera hora del día lo que sí vas a ver cuando has entrado Jute es que os ha dejado algo rollo de comida del día anterior la cena muy bien pues me tiro como si fuera vamos como si no hubiera comido en mi vida como un lobo vamos os había dejado la cena hecha pero al ver que no estabais os la han vuelto en un trapo la cena eso sí es un chusco de pan bastante empieza con la humedad ha empezado a endurecerse pero todavía es comestible y un poco de salchichón quizá lo haya conseguido de algún lado luego ha hecho como una especie de sopa que es lo que está también puesta el trapo por encima de primeras para que no se enfriara y ahora pues obviamente para que no le entra ningún tipo de mosca ningún tipo de animal ningún tipo de insecto pero la sopa está fría pero a ti te sientas de puta madre claro sí sí no está la cosa para estar encendido los brillos estoy mordiciando un trozo de pan que me he tomado la sopa miradura que le digo y ceno sí es verdad eso quería decir quería deciros a mí no me gusta que me molesten mientras como así que iba a esperar a que terminaréis de desayunar y bueno lo único la próxima vez que salgáis de baile avisadme que son eventos que me gustan si llegamos si llegamos a traerte las mujeres de tu pueblo nos cuelgan bueno las mujeres de mi pueblo están muy lejos y tienen las patas cortas así que tampoco como constelaba ese guardia y bueno con respecto a a ceno sepáis que he tenido una visita esta noche y efectivamente era él con un desconocido un hombre de mirada perdida ojos totalmente opacos parecía que estuviera incluso no sé como drogado parecía un tenía los ojos de no sé no sé explicarlo no he visto nunca nada igual y bueno me ha dejado esta carta para Luther y la saco se la atiendo a Luther Luther tú sabes de leer y cojo la carta empieza a mirar a los dos en plan alguno sabe me la puede leer yo te la voy a decir de la misma que ah vale de la misma que esto si veo que lo voy a coger no hay y luego ha dejado ciertos objetos no me los ha querido enseñar en ese escritorio y lo señalo se ha metido a mi cuarto vale bueno a ver qué pone aquí tampoco importa ahora me pongo a leer eso a ver qué pone está en algún lado ahí lo tienes a la atención de Luther Schneider sus servicios presentes requeridos por la orden ya no son necesarios Zeno Godly parte con un magister de la orden es imparativo que salga esta misma noche sin otra compañía hasta aviso continúe con la empresa que el propio Zeno mantenía siguiendo el rastro de los poderes ruinosos nos pondremos en contacto Magister Buther Korn ¿te suena tiesto de algo? tiene el símbolo raro aquí parece hay mucho magister no me suena ¿qué es un magister? no sé es algún tipo de titulito que se dan entre ellos nunca lo he entendido entonces el otro mago mago bueno se lo dan entre ellos normalmente los magos el sello te suena el sello si lo has visto el sello creo que lo he visto alguna vez en la orden del señor Zeno la orden amatista vamos como que te has quedado sin curro si hablo algo de órdenes más que quedarme sin curro me han dejado currando con vosotros pero ya te dije yo que en este barco tenías tu futuro hecho si te das buenas maneras que bueno hay que hacer de todo con respecto a la empresa que nos concierne ¿qué vamos a hacer? pues yo saldría saldría cuanto antes si Zeno no está lo que no podemos es perderle la pista si lo dejamos que se enfríe si queréis avisar a la Hanflin o algo si no nos vamos estará por aquí supongo no sé dijo que iba a buscar trabajo pero yo creo que hay que esperar poco cuanto más esperemos más avanzarán ellos vamos a salir y ya la buscaremos y tenía gente en Kemper te recuerdo sabemos a dónde vamos a ir o si estamos preparados para hacer el viaje teníamos un mapa y yo estuve mirándolo he comprado un par de cosas para cuando tengamos a Etelka y enseño que eso lo compré en la partida anterior un jarro de aceite de lámpara bien grande yo te enseño tres virotes y te digo yo también he adquirido ciertos productos para cuando nos encontremos con Etelka y son tres virotes de ballesta y los pude reconocer porque eran los que estaban clavados en mi cuerpo le digo intentemos que quede viva le espera la misma sorpresa que mi mujer ¿os acordáis del olor de esta mujer? sí porque estaba el goblin impregnado en su colonia o sea que tú sí te acuerdas vale Durak tú conocías a esa chava a esa mujer no no un trato pero sí que habías trabajado allí en cacete Slumboll habías trabajado en la torre en la mina y sí habías visto a esa mujer varias veces de hecho también te había chocado el hecho del olor alguna vez porque esa mujer siempre iba perfumada hasta las narices y la reconoces y la vieras sabes quién es vale ah pues menos mal de todos modos recordar tenéis un cuadro tenemos un cuadro de ella ¿un cuadro? sí que le quitamos el marco para ganar unos cuartos lo único tenéis todas las cartas compartidas ¿vale? vale ¿veis en cartas las tenéis todas compartidas? deberíais tenerlas yo tengo muchas si las tenéis todas como server vale ahí las tenéis ¿vale? sí ahí está el cuadro de cerca vale yo lo único si vamos a ir allá por el nombre colinas igual deberíamos de llevar material de escalada o sea yo como enano conozco el tema si vamos a ir a colinas necesitamos fuentes de luz equipo de acampada porque no sé si va a ser un viaje que va a estar cerca del barco y si vamos a caminar lejos de lejos de cualquier asentamiento necesitamos alguien que nos cuide el barco yo compré tengo aquí la botella esta de tal pociones vendaje y ya está no tengo nada de luz ni nada de eso yo os enseño así con la mano y son dos monedas de plata y veis unos cuantos cobres por ahí desparramados pero si vamos a ir a unas colinas y además son las colinas salidas creo que deberíamos de ir preparados el dinero ahora mismo el dinero que ha sido o sea claro porque el C no se ha llevado lo de la madera no se lo ha llevado lo habéis vendido durante el día todavía no lo habéis vendido o si si lo habéis vendido pero el dinero no lo sé mirad en la cajón ha dejado los objetos en el escritorio vamos a mirar que ha dejado a ver si ha dejado alguna cosa más interesante vale lo primero que veis y lo que os va a llamar más la atención es ese collar con las seis llaves anda cuando abres la cuando abres esa cajonera te das cuenta que hay una llave de cinco puntas y seis de seis miento una de cinco puntas y cinco de seis os ha dejado las llaves esas llaves que abrían la puerta en esa torre en esa torre faro donde encontráis de hecho ese mapa no sabéis exactamente por qué os la ha dejado y sabiendo cómo era cena os ha dejado también un anillo que por cierto ha envuelto en una especie de servilleta una especie de papel os ha dejado el anillo de la orden el anillo que tenía de cerca porque habéis encontrado en uno de los cojones de cerca pues se va al cofre al sitio oculto donde estaba al falso fondo ese porque como nos pillen con eso somos unos herejes y dinero ves monedas desparramadas de hecho cuando has abierto la cajonera pues has podido llegar también cuando has abierto que las las monedas se han abierto a través de la cajonera y vamos a ver cuánto de generoso ha sido ceno en este caso me vas a hacer una tirada de uno de veinte nueve monedas de oro ha dejado la cajonera pues yo creo que con esto nos da para comprar algunas cosas tú se las pongo al enano y digo tú sabes lo que hace falta digo sí pero no soy el mejor negociando por experiencia bueno pues cuando terminemos de desayunar vamos prepara el barco tú para salir mientras si será será mucho más cómodo que andar en una fría celda de piedra mejor que eso cualquier cosa bueno pues vamos a eso pues vamos a ver que habrá que despertar a Kurt para que me ayude mientras vais por eso Kurt estaba durmiendo o sea Kurt como siempre en su línea se había emborrachado por la noche y probablemente te insulte fuertemente cuando lo despiertes para ayudarte tuvo sueños y maritas tuvo sueños y maritas vale perfecto pues decirme más o menos cómo os vais a preparar para el viaje habéis vendido a la leña luego miramos miramos el oeste recordar que estamos en el 8 de Sigmar Fate esa es la fecha ahora mismo vale vale y nada vosotros me diréis lo que queréis hacer y cómo queréis preparar para el viaje si queréis arreglar la agabarra si no eso va a llevar horas si la quieres arreglar no está muy dañada ya te lo digo yo que los daños son muy son leves nos vamos así yo si va a pasar la mañana él yo lo que puedo decir es lo que recomiendo que compremos y luego yo me paso la mañana con Lucer o con el propio ¿cómo se llamaba? el personaje de Rurru Kurt me he quedado con Kurt me puedo quedar trabajando en el barco no había ningún problema si tenemos para parchear incluso hacer un pequeño arreglillo ahí parados en el puerto yo creo que podría apañarme y yo lo que creo que necesitamos para las colinas pues el material de escalada alguna probablemente una tienda de campaña por si no para cuatro personas una grande o sea el doble del precio que es cuerda el barco en el barco ahora no cabos a tope si no pero compramos cuerda para eso ya está y ganchos de escalada ganchos tenemos ganchos tenemos que nos tiraron los piratas tres y los cortamos y se quedaron los ganchos en el barco y para clavar y para clavar en superficies y poder atar cuerdas y poder subir seguros pero necesitamos metros de cuerda vale pues supongo que me dan las instrucciones y voy a comprarlo y comida seca comida seca por si claro si se llama colina salida será por algo y agua odres para llevar o algo aparte de la linterna y aceite de repuesto ir comprándolo o sea sin problema ir poniendo ir a ya sabéis que en objetos cuando vayáis a los objetos tenéis la pestaña browser y ahí pues comprar lo que queráis ir comprándolo no puede tentar regatearle un 10% con los si tenéis haggle si si por eso a ver si me saliera y yo si te parece intento arreglar un poquito el barco Jaime vale perfecto venga vamos a hacer una cosa primero vais a hacer conforme vamos mirándolo como arreglar el barco Jute ve mirando lo que vais a vender si quieres compartiéndolo en el chat habéis pasado ocho horas haciendo compras arreglando el barco sintiendo lo que es esa ciudad o escuchando esa ciudad de de Keppenbart esas cascadas que caen ese río Styr que fluye y choca contra el río Rake has intentado has intentado darte toda la prisa prisa posible Durak pero quizás sea porque no estás acostumbrado a trabajar tampoco con barcos te ha costado algo más de esfuerzo pero crees que has hecho un buen trabajo esos agujeros que tenía la la garra ya no serán un problema ¿qué vais a hacer señores? ¿por el río? si si la es que ya ha encontrado trabajo ya volverá con nosotros si es necesario voy a tirar voy a tirar un penique y pido que tengamos agua tranquila ¿tenemos un mapa? por lo menos un rumbo el que seguir o vamos a ciegas hacia las colinas tenemos tenemos mapa bien Había de todo Bueno, tenéis un mapa ¿Os suponéis que está por aquí? No, digo del río, luego ya el sitio Ya veremos No tenéis mucha idea Buscaremos poblaciones Cercanas y veremos si alguien tiene pistas Del sitio y cosas Podemos preguntar Además no tengo que haber visto Esta gente, bueno, Telka llama bastante Atención Tenemos, si no recuerdo mal Bueno, tenéis Un frasco del perfume Estoy más que seguro que si le pones eso en la nariz A alguien de campo Le canta fijo De todas maneras tenemos un cuadro Con su cara Sí, pues claro ¿Has visto esto, señores? ¿Has visto que guapa mi hermana? ¿La ha encontrado por ahí? Dismulando, ¿no? Pues andando Quitáis todas las... Preparáis la gavarra Quitáis los aparejos Que la atan contra el puerto Que la mantienen unida al puerto Y empezáis a Hacender Durante esa centena de metros El río Rey Hasta esas esclusas Antes de marchar Perdona, Jorge Habría posibilidad de que encontráramos un manual de primeros auxilios Para que lo pudiera ir leyendo por el camino Guiño, guiño Si me vuelves a llamar Jorge Te echo de la... Ay, perdón Jaime Disculpe Punto de locura Punto de corrupción Punto de corrupción Se me ha ido la vía A ti se perdona Que broma Que, joder Sí, por supuesto No pasa nada Eso sí te va a valer dinero, ¿vale? Quizás te lo pagan amablemente Tus compañeros Sí, eso sí ¿Qué vale? Pues vamos a mirar lo que es los libros de religión Pero puede ser que sea... No sé Pon unos... Un segundo Creo que era entre dos Dos de oro Ahora mismo lo de esto Apúntate dos de oro de todos modos Luego os diremos Tampoco es un libro muy... No los quito yo Un libro de primeros auxilios Libro de medicina Buf, buf Quince de oro ¿Quince? Pero, ojo Primero de auxilios Ojo Pero quince de oro O sea, claro Primeros auxilios O sea, lo típico Primeros auxilios Eso vamos a poner cinco de oro Venga Venga, va Cinco de oro Ojo Primeros auxilios Que significa que es lo básico Pues se ha gastado Se ha gastado ya lo de ceno, majo La vida, sí Pero la madera Tenemos que contar con la venta de la madera también, ¿eh? De vuestra madera Yo estoy aquí subiéndome al carro de la economía Eso Eso es del capitán, chaval Tú irás tirando de simpatía, ¿sabes? De jeta Sí, vosotros pusisteis un poco Teníais un S Pero prácticamente la mayoría era nuestra Creo que pusisteis una pieza de oro entre los dos O una cada uno o algo así No me acuerdo, pero ya veremos Eso no Vale Voy a poner que ahora mismo En el ocho son las Siete de la mañana Más ocho son las tres de la tarde Cuando salís Vale Supongo que habéis Luego diremos Supongo que habéis comido Algunas cosillas Y partís Os movéis los pocos cientos de metros Que hay Centena de metros Hasta que empiezan las esclusas Allí os han dicho Allí veis como Las esclusas Digamos O sea, el río Estir Rompe totalmente Contra El río Estir Rompe totalmente Contra la ciudad de Kepenbar Y como veis en la imagen Se cuela Haciendo cascadas Casi por todos los lados Dándole una Una peculiaridad A lo que es esta ciudad A esta Como he dicho antes A esta ciudad importante De comercio De lo que es la De lo que es esta Zona De De la provincia De De Del Rey Del Reykland Perdonadme Os han dicho Antes de entrar Y os lo han dejado claro Que para usar Las esclusas Necesitáis Pagar Dos monedas De oro ¡Jones! Con la pago Yo paso No nos queda otra Con la pago Ahí la lleva Esto es un peaje No se evita A mi se me rompe Mi corazón De enano Es enorme Es enorme Vale Esas Esa zona Exclusa Conforme veis Que se va Arcendiendo el agua Os vuelven a A poner En la siguiente Plataforma Y os vuelven a poner Veis a vuestro lado Otros Otras gabarras Otras embarcaciones Podréis llegar a pensar Que aquí En esta En estas esclusas Podéis llegar a haber Hasta cuatro barcos De ancho Es lento El proceso Muy lento Entráis Se cierran Las puertas De madera Y empieza a llenarse El agua Y vosotros Poco a poco Vais ascendiendo Hasta que lleguéis Al siguiente nivel Se vuelven a abrir Las puertas Y esa operación La tenéis que repetir Hasta cuatro veces Joder Dos horas Pero pronto Empezáis A moveros Por ese Río Estir Río arriba Tírame una tirada De embarcación Señor Ahora Vale ¿Le podemos ayudar? De alguna manera Pues se supone Que tenéis que ir manejando Se supone Que le estéis ayudando Ya sin Pero no es para ayudar Se supone Que tenéis que ayudarle ¿Vale? Alegación ¿Dónde estaba? Yo le doy ahí Las tareas Las tareas más sencillas A duras Que en plan ¿Cómo se llamaba? Sail Ah Sail Sail Para 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 Pues empezamos Bien Para 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 Voy a repetir Pues ya me he cargado La fortuna Hostia Tío Que bien Tío Pues no me queda más ¿No te queda fortuna? La vida Hace Hace tiempo Que no Hace tiempo Has estado Digamos que has estado Con embarcaciones No solo ahora mismo En este río Rey Que era un río Que desconocías Sino el río Bogen Y es cierto Que La parte que más odiabas De ese tráfico En el río Bogen Quizá fue cuando Te acercabas a esas montañas Grises ¿El por qué? Fácil El río es mucho más rápido El río tiene más turbulencias Quizá El flujo es mucho más fuerte Y el hecho de ir río arriba Hace bastante difícil El avance Tú ya te has acostumbrado Pero es cierto Que El río Styr Y esos acantilados Esos Digamos Esos acantilados A cada lado Ese agua Que fluye Directamente Para golpearse Contra el río Contra el río Rey Hace que durante Este día Hasta que llegue Casi la noche Va a ser lento Te cuesta Te va a costar El 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 hacerte a la barca De hecho Los días que van a avanzar El primer El segundo día Te va a costar El hecho de hacerte a la barca De poder avanzar El barrio arriba Es difícil Pero vas a salir Eso sí Se nota que va a ser Muchísimo más lento Os voy a preguntar Que vais a hacer Durante estos Cuatro días Que vais a tardar En llegar A la siguiente Desviación del camino Que es El afluente Del Styr O sea Cuando el El NAR Las embocaduras Del NAR En el Styr Pues volvemos A la sopa De pescado Porque intentaremos Pescar Hacer las cosas Del barco Y Y yo le enseño Le intento enseñar A Durante Las cosas que sé Del barco Bueno Yo En este tiempo Habiendo comprado El manual Pues Voy a dedicarle Tiempo Tiempo Además sabiendo Que nadie tiene Ni pajolera Y por mi experiencia Personal Por mi traumática En realidad personal Me voy a dedicar A practicar Un poquito Igual pedirle A alguno de estos Que me preste un momento El brazo O alguna parte Para practicar Los vendajes Que pueda haber O Pues un poco Pues eso Lo que pueda haber Con las vendas Con el poco material Que tenemos Poder practicar Y luego sí Atender Tanto a lo que me pueda enseñar Luzer Como Como lo que Lo que pueda hacer yo En el barco O una reparación De última hora Lo que sea Perfecto Perfecto Eh Sigues leyendo Te voy a hacer Una pequeña tirada Vale De En este caso De inteligencia Durante estos días Estoy buscando Aquí Donde En las reglas Pero bueno Básicamente la tirada Tiene que ser tirada De inteligencia Sí A Marcelo Desafiante Son cuatro días Que vas a estar Intentando leer ese libro Toma ya Ahí lo llevas Perfecto Me vale Eh Me vale y bastante Te vas a poner un punto En medicina Hola En sanar Un punto Pero te permite El poder hacer la tirada Sí Te pongo lo menos Qué buena Qué suerte he tenido Tío 0-1 tío Espero que no haya combate Porque ya gasta el 0-1 Vale A ver Pones foco Quizá pones foco En lo que realmente importa En un combate Cortes sangrados Hacer torniquetes Intentar frenar Hemorragias Va con destreza En ese libro No Va con inteligencia Pollas Que va con destreza Que si fuera con destreza Como ve un enano Tendrá mal Digo yo Van los trades Las vendas Van con Las vendas Se pueden poner Se pueden poner Con destreza Si no tienes Si no tienes gel Si no tienes sanar Puedes intentar Poner vendas No para curar Sino para cortar Sangrados Y si tengo Para cortar sangrados Menos inteligencia Que destreza Puedo cambiarlos Lo sigue haciendo Con destreza Podrías intentar Hacerlo con destreza Pero solo cortar sangrados Para curar Necesitas ser gel Pero es bueno saberlo Bien Por eso Compramos Siguiente Y perdonarme Un segundo Un punto en gel Vamos a poner Con yute Tú vas a Dime que vas a hacer Perdóname Pues yo eso Yo pescar para todo Usar las cosas Del barco Y seguramente En algún momento De la noche Me pueden Oír hablar Hablándole Encerrándome En el camarote Del capitán Y hablando Hablándole a la daga En plan Ya está cerca Pronto lo tendremos Pronto Bueno Vamos a poner El tiempo El menú Como que se dice Así con la cacerola Eh Genial Pues Bien Bien Me parece bien Lo que sí quiero que hagas Y lo que vamos a hacer Ahora mismo Antes de nada Es Mirar un poco Cómo va a ser El El Tiempo Durante estos Días Ah vale Acuérdate que he hecho Una plegaria Por si sirve de algo Tira Rezar Rezar No puedes tirar Rezar Tira uno de cien Perdón Vale Oye Hoy es mi día De la tirada Que barbaridad Vale Me vais a hacer una tirada Estos Los siguientes días Me vas a hacer Esta tirada Señor Solo con una me vale Vale En la primera zona Me vas a hacer una tirada De Primero uno de diez Y luego otro de uno de diez Seis Vale Pues tenemos Viento fuerte En el lado ¿No? Exactamente Un más diez por ciento Al viaje Bien Se va a contrarrestar Quizá un poco Con la tirada anterior Y Vale Voy a poner eso En la app Para ver a qué hora Vais a llegar A vuestro destino Pero Tengo que hacer Una tirada de navegar Si Tengo que superar La tirada de navegar Y como la he fallado Pues simplemente No No me beneficio El diez por ciento Según esto Sí Cierto Hay un tres pequeñito Que es que no lo veía Pero Así es que Nada El dios me ha dado viento Pero yo no lo sabía Escoger No Pero no has hecho la tirada Esa de la tirada Era para la anterior Haz otra tirada A ver si coge este por ciento A ver si no Estamos ya contra algo Porque no tengo Esto Esto sí que es con un más veinte ¿Vale? Vale Nos vamos a empotrar Para mirar más o menos Esto siempre aproximado Para mirar cuánto tiempo Vais a tardar En recorrer Toda esta zona ¿Vale? Bueno Perfecto Venga Genial Uy, perdona Luzer Ah, y la otra tirada Que tienes que hacer Perdona Bueno, no hace falta Realmente tirar Es la pesca Vas pescando y demás No hace falta Tengo para No hace falta No hace falta Y con lo que habéis comprado El camino No hace Para nada De falta No hace No hace falta ninguna Bien, perfecto Y siguiente Luzer ¿Qué vas a hacer? Yo, aparte de enseñarle un poco A durar El oficio de marinero raso Voy a seguir entrenando al perro En la medida de lo posible En la medida que el tiempo que nos dé Probablemente En algún momento Que no haya estado atento No se habrá dado cuenta Pero Luzer ha cogido El collar este Se hizo con la llave C Y lo lleva Y lo tiene por las noches Y a veces Dura Que duerme En la habitación Con él No hay que contarse Por qué se ha ido Y por qué dejar las llaves No quería dejar las llaves Para nada Pero no pareces Tú a mí No, no Él está preguntándoselo Como a sí mismo Está hablando solo No en plan loco, demente Sino Como si intentara entender Por qué dejaba las llaves Aquí cada uno tiene su locura ¿Qué tienen esas llaves? ¿Qué es tan importante para vosotros? Supuestamente habría algún lugar En una torre En un faro Que estaban construyendo Sobre una estructura antigua Pero Ceno estaba Obsesionado Con abrir esas puertas Hasta el punto De llevar las llaves Siempre encima del cuello Por eso me extraña Que nos las dejara Y no se puede entrar Nos falta una llave Eran seis Las puertas se pueden romper Y cojo mi pico Y se las enseño Intentamos Por varios métodos De romperla Y Es algún tipo de construcción Antigua De algún material Muy resistente Pero Si las dejó Tendrá algún motivo Está claro Pero me sorprende Que las dejara Si es manufactura Un gui Se puede abrir No sé No conozco tanto De la metalurgia Como para Saber que Si es de Enanos De humanos O de O de otro lugar Les echo un ojo A las llaves Thandark A ver si Veo algún patrón No Simplemente el estilo Las diferentes culturas Muchas veces Los propios objetos Tienen diferentes No No consigues No consigues Al verlo Ves que no No te llama nada La atención Para decir que es enano Ni nada Pero son de manufactura Cuidada O son burdas Son burdas Por el tiempo Que pueden llegar A mañana O sea Se nota que están Osidadas Que tienen algo De óxido Y demás Y que Tienen bastante tiempo Estas llaves Recuerda que los que Estaban trabajando En la De los que estaban Trabajando En esa torre En el enano Es entiendo que me lo habéis Contado todo Yo le cuento esa parte Supongo que cuando me pregunte Le cuento esa parte En el enano Trabajando en ello Que le ayudamos Que aparecieron algunos muertos Que habían muertos vivientes En el interior Vale Si me lo habéis contado Lo sé Le daré una vuelta Pero no tengo Ni idea No te preocupes Simplemente que me parece raro Que se fuera Así con una carta Aunque le llamara El colegio Parecía El tipo de persona Que dice las cosas A la cara O por lo menos Así fue con Yute Y Kurt Cuando debía decirles algo Si se marchó Por la noche Sin despertar A los integrantes Del barco Y Prácticamente Sin deciros nada Quizás es que Sabía más De lo que os contaba Puede ser Puede ser eso Que es algo Que tendremos que averiguar Con el tiempo Si bien es cierto Que sí Que es raro Que haya dejado Las llaves aquí Si estaba tan Obsesionado El tiempo dirá De momento Vamos a matar Brujas Y le sonrío Loco Con mis dientes De sarro Yo sonrío Y digo A ver si no Se nos escapa Entre los dedos Como en vuestra torre El problema Es que usa los dedos No picos Y le enseño A traer los dientes Y el pico así Ya veremos Cuando creéis que Estáis a unas pocas millas De lo que es En el mapa Lo que te señala Esa Esa Llegada del río Narn Al río Styr Y por donde Vais a tener que empezar A partir Hacia lo que creéis Que es las colinas áridas Es imponente De lo que veis Enfrente de vosotros Dos enormes Megalitos Enormes Podréis llegar A decir Que es construcción Druídica No sabéis Exactamente Caos Quizá Lo que si sabéis Que esos símbolos Podréis haberlos Llegado a ver O Los podéis llegar A identificar No sé si lo tenéis Algunos De religión Pero lo que veis Es enorme Lo que veis Enfrente de vosotros Al margen De esos dos Acantilados Esas dos montañas A cada lado Del río Styr Es esos Dos megalitos Enormes Esas dos rocas Que casi tocan el cielo Esos símbolos Extraños Que no sé Si algunos sabéis Que pueden llegar A significar Brillan O es pintura O eso que Lo rojo Lo he puesto yo Así Para que quede más Foco Pero vamos Entiendo que Aparte que Luce No lo va a entender Porque no sabe leer Ninguno tenemos Un idioma Que nos permita entender Que son esos símbolos No creo no No Yo ni de palo Yo voy a pensar Que es alguna Travesura De los unguis Por los dientes De tal Que cojones Y lo miro así Por la borda Como diciendo Que se ha puesto A picar eso Hacer eso En la roca Es un sacrilegio La roca es para hacer Cosas que merezcan La pena No No dibujitos Así grabatillos Está claro Además son rocas Demasiado grandes Como para Poderse hacer Hasta las alturas Si uno quiere hacer Una broma Lo hace Sin matarse En el proceso Requirió Un esfuerzo Y un interés Está claro Que el que lo haya hecho Le interesaría No le parecida Ninguna broma Tanto esfuerzo Para eso Y le veis a Que han ido Algo a la cabeza Pues nada Seguimos Para adelante Ninguno tenéis Lore de religión ¿Verdad? No No Yo tengo Raylan Y ya está Yo Yo me callo No tengo nada Mi techa Purreón Tileal Os impone Totalmente Conforme lo vais viendo Y conforme Entráis Entre esas dos Moles Seguís viendo Esos símbolos Enormes Cavados En la roca Esculpidos En la roca No sabéis Exactamente Para qué son Pero lo que sabéis Es que En el paso De unas pocas horas Vais a llegar Algo que creéis Vuestro destino No tenemos Token O por lo menos El destino Del viaje Segundo No tenéis token Con lo que Os lo voy a quitar Quita la pausa Si puedes Es aquí Tenía la pausa quitada Vale Estáis ahí con la barca Y conforme vais avanzando Con esa gavarra Río arriba Empecéis a escuchar Ya no solo Ese Esa fuerza Del río Estir Bajando Descendiendo Sino El hecho De lo que Empecéis a ver ahora Dos cascadas Más monumentales Que golpean Lo que es el río Estir Haciendo que Podéis verlo fácilmente Como si fuera Un hoyo grandísimo Que ha hecho El agua Erosionar Durante siglos Y siglos Y siglos Dos cascadas Enormes Que caen De unos 100 metros De altura Golpeando Haciendo que Que el agua Empiece como A regaros Como si fuera Una fuerza Una lluvia Enorme Fuerte Haciendo que Os empapéis De arriba Abajo Y el estruendo De las dos Cascadas Cayendo Pero no tiene Pinta navegable ¿Verdad? Porque esta roca A mi me deja Un poco preocupado Conforme vais Acercándoos Vamos a poner aquí Un segundo Vais a ver Ahora mismo La situación De lo que es Este Círculo Que ha Construido La naturaleza Esta balsa A la izquierda Por lo que veis En el mapa O por lo que intuís El río Nan Desciende Y cada cascada El río Estir Seguiría Por lo que es El Obviamente Por este Debajo Empecéis a ver Como hay Exclusas Que pueden llegar A subir ¿Vale? Podéis ver Que empieza Como un canal Y lo veis Como asciende ¿Vale? O girándose Hasta la derecha Podéis llegar A ver Aproximadamente Hasta aquí Como hay Exclusas De hecho Ahora mismo Aquí no hay nadie ¿Vale? No No podréis llegar A ver Y decir que nada Así que hay un camino Que sube Justo alrededor Es la línea ¿Vale? Justo un camino Que sube alrededor A lo que es No lo sabéis Y lo que veis También Con todo este estruendo Las cascadas cayendo Es una chica Una pequeña chica En En esta especie De De madera Como de puerto Donde hay una barca Que ahora mismo Está tapada Con una lona Parece que una chica Está trabajando Justo en la entrada A lo que es una cueva Y la chica Conforme os ve Ahora mismo No hay barcos No hay otros barcos No Parece que hay poco tránsito En el río Ester Habéis visto algún barco Que otro Siempre viniendo Y viniendo Pero la La chavala Se os queda mirando Curiosamente Os ve Y quizá Vosotros sorprendidos Por esa magnificencia Por esa vista Por esas cascadas Porque es imponente Ahora mismo El hecho de que Otras dos moles En este caso Cascadas de agua Caigan Justo a unos Cientos de metros Delante de vosotros Una chavala Se nota Se nota que está sucia Ha estado trabajando Sus ropajes Son bastante humildes Os lo pongo aquí Si lo veis Si Sus ropajes Son bastante humildes Y al contrario Que lo que Muestra el dibujo Coge el rastrillo Se lo echa Se lo echa Al hombro Ese rastrillo Como en la imagen Y os saluda Y es voz Una sonrisa Como si está viendo A gente nueva Buenas Saludamos Adel puerto Buenas Eh Pasen Pasen Acercaros Acercaros Pues doy órdenes Para irnos acercando ¿A quién le das Las órdenes? Pues a los que están Conmigo Porque yo solo No puedo manejar El barco Yo hago lo que pueda Ayudo en lo que pueda Y yo y él Hacemos las otras maniobras Genial Cuauhtimón Que eres el capitán Y el contra el maestro Te senta a tu lado Tranquilo Un segundo Eso nos lo han mandado A nosotros también Ay Oye Quitarlo Cerrarlo Perdonadme Que me he equivocado Le iba a dar a pop out Y le he dado a la vista ¿Vale? No pasa nada Pero Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Eh Viajeros Venir, venir Dejar el barco aquí ¿Hacia dónde vais? Vamos a subir el NAR ¿Se puede? Hacerlo en barco Hacia el NAR Poca gente va No se puede Las únicas exclusas Siguen el río Estirarriba El río NAN Solo es navegable Con Con barcas Y canoas ¿Por qué ¿Por qué tienes Tal interés En que vayamos Contigo? No sé ¿Por qué tenemos que parar aquí? Me estoy preguntando Se llama simpatía Ah Simpatía Tranquilo Ya sé que estás acostumbrado A otras cosas Bueno Tira la intuición Si quieres Yo sí le digo Entonces ¿Se puede dejar el barco aquí? Podéis ir a la Posada de la No lo sabes Es raro que alguien Sea simpática contigo Muy raro Y tan simpática De hecho la chavala La ve súper alegre O sea Es un encanto de chavala O sea Habla Esticula bastante El rastrillo Lo deja abajo Lo vuelvo a mover No sé Pero está contenta de veros De hecho Es que la chavala Pues sobre todo En cuanto habéis llegado Se fija bastante En En Yute Estamos cerca Del lugar Que entendemos Lo que son Las colinas áridas ¿Lo dices a ella? No, no, no Te lo digo a ti primero Para saber si le pregunto Después Está más largo Por el mapa No, pero Sí, de aquí Por el mapa cercano Pero sabéis que tiene que ser Por el río Nan Y hay que navegar en barca Sí o sí O ir andando ¿No? La chavala Bueno Siempre que podéis ir A la posada De las cascadas rugientes Si subís la exclusa Los suyos Que dejéis aquí la barca Subáis por el camino Y paguéis ya las tasas Allí Las tasas de la exclusa Bajarán Algunos empleados De la posada Y Bueno Y podréis subir Hasta el río Estir Lo que me han dicho Es que es un poco caro Pero nosotros queremos Ir al LAR O sea que Si no podemos navegar Tendríamos que dejar El barco aquí ¿Se puede hacer eso? Podréis dejarla aquí Pero Bueno Yo siempre os lo aconsejaría Ir hacia la misma posada Y dejarla allí el barco Pero la posada Está pasada La exclusa Si Tendrís que Claro Tendrís que subir la exclusa Y dejar allí La propia embarcación Yo creo que sería Lo más seguro Aunque siempre Podéis dejarlo aquí Pero Le doy un Un toquecito En la espalda Dura Lleva el pico Que tiene el pico por ahí Le digo Nuestro compañero Tiene una excavación Minera La que llega En colinas áridas ¿Conoces el lugar? ¿Cómo? ¿Colina áridas? Lo compré Sí Ese sitio Ese sitio Ese sitio Es Es un mal agüero ¿Por qué queréis ir allí? Yo pico malos agüeros Allí nadie va A colinas áridas Está unos dos Tres días En ganoas Pero De nuestra aldea Allí solo va Corrovet Nuestro sacerdote ¿Por qué deberéis ir allí? 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 No creo Será de tal Ría Ría Vaya Siempre fallo A ver chica Tenemos que ir allí Porque nos han pagado Para hacerlo Así es que tenemos que ir Se han adelantado ya Unas personas Que son los que Prospectan la tierra Las has visto Era una mujer Y un Un chavalín Olían raro Alguna vez hay alguna partida de caza Que otra Pero yo no controlo Esta de río Trabajo de pescadora Pero Y en la propia aldea Yo no he visto a nadie Subir o bajar De todos modos Si vais a ir hacia allí Es un sitio Bastante Por lo que hablan Da bastante mal agüero El caos Lo ha tocado todo Es lo que hablan Del lugar Porque No vais allí Nos hablan Nos dicen Que todo lo devastó Pero El propio caos No hay vegetación No hay Nada De hecho Los Cazadores No van por allí Yo os digo Que el único Que El único Que se acerca Para coger Algún tipo de hierba Medicinal Es Nuestro sacerdote Corwest Tenemos que hablar con él Podrías decir Dónde encontrarlo En el pueblo Vamos a atracar aquí Y hablar Tienes algo que hacer Podrías acompañarnos Le sonrío Para ver al sacerdote Si queréis venir A la aldea A mi aldea A mi aldea A Uther Se sube por aquí Por la cueva Podéis dejar Atada la barca Pues vamos a hacer eso Un quedador aquí Vigilando el barco De momento De todos modos Si vais a Subir No es conveniente Que dejéis aquí la barca Como os he comentado Es mejor que vais a hablar Con Con Uta Es la dueña Uta Freikugger Lo voy a copiar Que es la dueña De De esto ¿No? Si Las exclusas Coña Y vos sabes lo que pasa Que si pagamos La exclusa Para ir Aquí Luego la vamos a tener Que volver a pagar Para volver a donde estábamos Si dejamos el barco aquí No Bueno quizá Quizá Uta nos cobre Solo os cobre Lo que es el Guardaros la La gavarra Y ya está Y nos vuelvo a cobrar La comisión Acercaremos primero A tu aldea Y luego Habremos Hablar con ellos Si Haremos las dos Problemas que esté aquí Un rato Un rato La gavarra Ya os he dicho Uta es muy buena gente Y Y la gente que trabaja Por lo que han dicho En la posada La gente que desciende Muy buena gente Bueno Si Si Vamos Vamos a ver A tu sacerdote No No solemos tener muchos No solemos tener muchos Visitantes En nuestra ciudad Y nuestros jefes No sé Seguro que no Que no lo recuerda No han pasado por aquí Deberían haber pasado Hace unos días Seguro que han quedado En la posada Y No creo que haya venido Mucha gente Seguro que usted los ha visto Huelen raro Si bueno Se llama perfume No no En la aldea no En la aldea no hemos tenido visitantes Pero en la posada Pueden haber estado Son gente fina No como nosotros ¿Vinieron en caballo o en barco? No sé Yo creo que Esa gente Llegan carruajes A este pueblo O niña No Todo el tráfico de personas Se embarca Todo el tráfico de personas A través de senderos Por las montañas Es bastante complicado De seguir Porque cruzar Luego el río Nan Se tiene que cruzar Por encima de la cascada Te señala La chabalá Le está cayendo el agua Es a través de la cascada Hay que subirlo Hay una parte Donde el río Es algo peligroso Pero es la única manera De cruzar Es el río Y Y sí Aquí Se podría Se podría A través de las montañas Claro Bueno vamos a tu aldea Y Luego dejamos el barco Lo siento No soy muy Es mejor que hablen con Carrabet O hablen con Con Buster Es nuestro Es nuestro Es nuestro Jefe del pueblo ¿Te importaría hacernos de guía? ¿Qué sería? Estaríamos muy agradecidos Bien Sí Sin problema Dejar aquí la garra Pues sabe quién era niña Solo será un ratito La niña Prepara el este De hecho Ves que empaca Otro par de cosas Que tenía ¿Vale? En un zurrón Y empieza Se mete en la cueva ¿Vale? Pues la seguimos ¿No? Yo me pongo la armadura Del casco Y arranco Es curioso Porque cuando os metéis En la cueva Pronto se convierte En un túnel Bastante estrecho Que empieza A empinarse O que empieza Como a retocerse En sí mismo A ascender La poca luz Que ahora mismo Sale Del cielo Ahora mismo Que a lo mejor Se golpea Entre estas Pero hay bastante Poco movimiento O sea Hay poca luz Pero la suficiente Como para que os podáis mover Y de hecho Llega un punto En que debido A la humedad Lo que es el túnel Se empieza a convertir En una escalera De caracol Que asciende ¿Vale? Es bastante fácil El tropezarse Es bastante fácil Alguna vez Hacéis algún resbalón Que otro Con los pies Pero siempre Os ayudáis De una especie De barandilla Que hay de De cuerda Hay una cuerda Pegada a la pared Con clavos Y que os hace Que más o menos Vayáis subiendo No es difícil Pero sí es cierto Que hay que tener Un poquito cuidado Por la humedad Que se filtra en el agua En un momento dado Vais a llegar A lo que es La salida De esa cueva Pronto lo veis Os dice Bueno La mujer Os señala La chica Bueno Astrid Es mi nombre No sé si os lo he dicho Yo soy Luces muchacha Encantado Soy Yud Mi hospitalidad Alguna vez Se me olvida Como viene poca gente Bueno Mirar Mirar las vistas Y os señala Lo que es Las vistas La misma vista Que teníais justo debajo La tenéis ahora mismo Desde lo alto Y veis Las cascadas Impresionante La vista Que ahora mismo veis A ti Lúcer Quizá Quizá tú Durak Por donde vienes Carazazac Habéis visto algo similar Pero vosotros dos Es bastante bonito Es muy bonito Estar dos cascadas Cayendo Y es un sitio Casi idílico Que chulo Os dice Os señala Para allá La chavala Y le dice Quizá Si habéis dicho Que han venido Con caballos Han venido Por el camino Este camino Si llega Es un poco sinuoso Porque algunas veces Pasa entre montañas Pero si Por aquí Pueden haber llegado Otros compañeros Pero bueno Venid Venid Y veis que justo enfrente Hay como una especie De carro Un caballo Una mula Perdonadme Atada a un A un árbol Y una especie De carro Bastante humilde Bastante Tal Que ahora mismo Solo tiene un par de sacos Y la mujer Lo primero que hace Es echar el rastrillo Echar el zurrón Que tenía Dice Por favor Sientaros Muchas gracias Yo me siento También al lado De De Y otra Me siento Me siento Y empezar La mula Empieza a moverse Y vais Ahora mismo Los tres Siendo golpeados Quizá por el Movimiento De lo que es Este camino De tierra Y la mujer Pues sentada De hecho No va ni sentada La mula Va llevando La mula Vale Ha sido Os ha cedido Quizá el sitio Pues Somos una aldea Bastante humilde La verdad No solemos tener Muchos Visitantes Pero Ria es todopoderosa Y obviamente Hace que Seamos Todo lo humilde Que podamos Con vosotros Conocerla La verdad La verdad Es una aldea Preciosa Lo veréis Sin duda Lo parece Este sitio Parece digno De De una de las Historias Antiguas ¿De qué tipo De historias? Sí Las típicas Historias De sitios Maravillosos Desde las Épocas De los dioses Probred Algunas veces Nos ha contado Esas historias O historias Similares La verdad Que Cuenta bien Los cuentos ¿Los cuentas tú bien? No Me gustaría Pero no Bueno Quizá podría contarte Alguna historia De Alda La niña No está sorprendida De estar Delante de un herano No Está Es simpática Esa No La verdad Que Tanta simpatía Hace que no Quizá se haya percatado O se haya visto Que hay un herano Pero no le da Ningún tipo de respeto Ni de ningún miedo Se nota Es simpática Yo Yo por eso También estoy tan Reacio Por eso estoy tan No voy a decir La defensiva Pero Es que me parece Que una Paleta Entre comillas De pueblo Que esté tan tranquila Y que algo quiere Y de hecho Me acerco al oído De luz Y le digo Esta chica Esta chica Algo quiere De oro A veces la gente Solo es simpática La chavala Os continúa Pues Somos Nuestra aldea La verdad Somos poca gente No Familias Nos conocemos todos Cada uno de nosotros Bueno Ya lo veréis Es bonita Os voy explicando Más o menos De hecho La chavala No para hablar Conforme vais Entrando Lo que es El carromato Podéis llegar a ver Conforme Vais entrando Saliendo a ese claro Es un enorme Roble En el centro De lo que es el pueblo Podéis llegar a contar Una Veintena de casas Y granjas Cerdos Gallinas Incluso vacas Cultivos Y todo muy rural Se podría llegar a decir La gente viene y va De hecho Cuando os ve Las mujeres Las ancianas Se os quedan mirando De hecho La mujer Astrid Empieza a decir Tenemos visitantes Por favor Podéis llamar a Podéis llamar a Volta Mientras vamos de camino Le digo Y no conocerás Alguna historia Sobre las piedras Que presiden La entrada al río Esa enorme Piedra llena De símbolos Con lo que Ha dicho Que ha contado Claro Ves Si nos algo Nos ha contado Son piedras Que nos mantienen Que mantiene Protegida A la gente De los poderes Que dicen Malignos Pero ya hace tiempo Es mejor Que habléis Con Corrovest Vale Otra niña Después de decirle Que vaya a hablar Con Buster Sale corriendo Ves Igual Gallina Animales Ganado Y es cierto Que aparece Buster Y veis Como Es un hombre Lo pongo aquí Es un hombre Pues No sé Barba Se le nota Un poco recio Bastante fuerte Quizá bajo Muy bajo El hombre Ya está En los 50 Barba Intenta arreglarse Lo mejor Que puede Pero se nota Que Pues que Directamente Ha tenido Días mejores El hombre Se os queda mirando Y aparece Junto a él Con todo esto Otro hombre Justo a su espalda Y en este momento Cuando Buster Te saluda Buenas Estáis En la Aldea De Waumen Baumenbolk En Las cascadas De Unterbaum Buenos días No tenemos No tenemos Muchos visitantes Últimamente Con lo que Por favor Venir A mi humilde Casa Y comer Con nosotros Muchas gracias Con últimamente Os referís A que antes Tenéis más visitantes Que ahora De vez en cuando Pasan algunos Cazadores Pero Últimamente No ha habido Nadie Que ha venido Por favor Pasad Comeremos Y de hecho Ya ves como una anciana Te señala a ti Por cierto Enano Te señala a ti Durak Y te ofrece Un trozo de pan Para que lo huelas Está envuelto En un este Te das cuenta De que ha sido Ha salido El recién del horno Quizá No por vosotros Quizá a lo mejor La mujer lo había hecho Justo antes de llegar vosotros Pero te lo señala Tú lo hueles Hueles el aroma Del pan Recién hecho Y ves que otra mujer Otra anciana Las reconocéis como dos De las que habían Andado con vosotros Durante segundos Parece que se han ido A sus casas Y han traído Otra mujer trae En este caso Frutas Trae una especie de No reconocéis Exactamente la fruta No sé ahora mismo Manzanas Trae como una especie De cesto de manzanas Y dice Sí, por favor Pasar Pasar Pasemos Durak se siente abrumado O sea Porque además Viene de una ciudad En la que Te digo en voz baja Me recuerdan A las ancianas De tu pueblo Sí Iguales Iguales Solo que estas Son un poco más finas Con las manos El anciano El otro anciano El que por cierto Tiene una especie De cuervo Que va siempre con él Lo tiene domesticado Lo veis fácil Podría llegar a decir Que está ya casi En los 60 Pero parece que Incluso más ágil Que el propio Buster Bueno Alabado se Ria Vamos a disfrutar Del convite Que vamos a darle A nuestros A nuestros invitados Por favor Llama al resto Del pueblo Hagamos una fiesta No más que una fiesta A un invite Que traigan Gente Ya sabes Son las tradiciones De Ria Si viene gente A nuestro pueblo Se tiene que sentir Como que sea uno de ellos Y vosotros Dios mira a vosotros Tenéis que aceptar Obviamente Nuestra hospitalidad Sin duda Lo aceptaremos Sois muy amables La verdad No esperábamos Este recibimiento A mi todo esto Me huele mal Puedo tirar Otro tiradentición O algo Es que Me está lindo Lo siento Es que Dura Que es así Aparte que Dura No conoce El panteón Del imperio No está familiarizado Entonces está intentando Ver algún tipo de Cenizo Lo estás gafando Se te ve Se te ve tenso Si Estoy aglomado Si Lo vamos seguro A ver Es que no se lo que ha sacado Le Le echo Le echo el brazo Encima Y le digo Relájate Dura No estás en casi Dumbo Es Lumbo Me cuesta Creerme todo esto O sea ¿Qué es? ¿Otra raza de humanos? Gente De las aldeas Es más sencilla Y el culto de Ria Promueve A todo esto Cuando Cuando te acercas Sientes Sientes Cierto Perfume Que invade Tu Nariz Se llama Eno de rabia O de toalette Pero después de haber ido Al toalette Porque luego Te puede tocarte Ves que hago así Y ves que Bueno Que te pega Un castañazo Con sus manos Enormes En la espalda Bueno Bueno Sí Sí Al señor alcalde Este Bueno Al que nos ha guiado Para su casa Digo Yo soy Luzer Vengo de De Aldor Y es un honor Invitar su invitación Aceptar su invitación Me llamo Buster El anciano del pueblo Y este Hombre Es Corobrest Nuestro sacerdote Gracias Astrid Nos ha hablado Mucho de usted Señor Sí ¿Y qué queréis saber? Pues ¿Cómo llegar? Porque vuestra mirada Intuyo Que queréis saber Algo de mí ¿Habéis venido aquí Algo? ¿Por algo? ¿Por alguna razón? Sí Venimos buscando Tenemos que llegar A las colinas Árigas Se supone que Ya estarán allí esperando Pensábamos que estarían aquí Pero No ha sido así No han visto pasar Una mujer Con un Chaval joven Alguien Gente fina Ya sabe Gente De esas que no Tiene callos en la mano Estudioso Olía raro Buster se queda Buster se queda extrañado No Aquí no Ya os he dicho No ha habido De gente De Gente En el pueblo Desde hace ya Tiempo Corobreta al contrario Fruncelceño ¿Y hacia dónde iban? ¿Hacia dónde va? Hacia colinas áridas Hacia colinas áridas Él tiene que picar algo Y nosotros tenemos que hacer que llegue ¿Por qué queréis ir a las colinas áridas? Allí no hay más que caos Y podredumbe Si le somos sinceros No tenemos ni puñetera idea Nos han dicho que tenemos que ir Y se supone Y se supone que esta gente Que nos paga Debería estar aquí Nos paga Habéis venido Desde Keppenbart Si Habéis visto Esos Esas dos moles Proídicas Que imponen el camino Y justo Le preguntábamos A la joven Gastri Sobre Que representaban Y nos dijo Que Usted sabría Decirnoslo Pues es protecciones Contra el caos Le hago el signo del martillo Ese sitio Al que vais Las colinas áridas Tiene un sitio llamado El cuenco del diablo Allí Generaciones atrás Algo cayó Algo cayó Hizo que el propio caos Comiera Pudriera La naturaleza Desolara Todo a su paso De muchas generaciones Muchas Truidas Como Truidas de Ría De tal Gente Que servía A nuestros dioses A los dioses De los ancestros Antiguos Tuvieron que Intentar cerrar Ese caos Que se esparcía Y parece ser Que lo consiguieron Ese es el caldero Del diablo Y hacia allí Iván Esa mujer Que vi Cruzando la cascada Hace unos días Una mujer Y un hombre Iba con más gente Por eso no nos había esperado ¿Cuántos Iván En la compañía? Calcule Diez personas No Vayáis allí Nada Bueno os espero Nada Voy a agarrar A mis compañeros De las ropas así Y me los voy a echar para atrás Y Pero así más O sea Sin ningún miramiento O sea Dura que es así Educación cero Eso es Os voy a agarrar Para que bajéis Porque no me puedo levantar ya más Y os voy a decir O sea De manera bruta además Y os voy a decir A este hombre Le tendremos que decir La verdad O no Pues lo dice ahí fuerte No joder O sea Aparto Y lo digo más bajito O sea Aparto Pero además No me corto un pelo Rum Pues No sé Hemos empezado mintiendo O O seguimos Por el camino que vamos O yo que sé Bueno Compartamos el pan con ellos Y podremos Pillarlo aparte Y tú y yo te podrás explicarle Por qué De nuestra mentira No queremos alarmar A todo el pueblo Verdad Vale Me parece Si queréis Si no son buenas Podremos intentar Digamos que se acerca A vosotros Vale Si os habéis retirado Podremos intentar Mantener esta velada Esta comida Que está ofreciendo El pueblo De boom en volca Hacia vosotros Y luego Hablaremos De todo lo que supone La cuenca del diablo Si vais a ir hacia allí No sé No sé vuestros motivos Pero debería acercarme Hace tiempo que no voy Necesito cierto tipo de hierbas Agradeceríamos Una charla Sí En privado Después de la comida Y nos ofreceríamos A escoltaros Si queréis venir Hasta allí Ya que vos nos guiáis Por supuesto Una pregunta El barco podría quedarse No Didi Didi El viaje sería más seguro Para vos Y conoceríamos el camino A vuestra costa No importa Tenemos canoas Podríamos intentar Ir con canoas Yo os guiaré Me parece bien El barco podría quedarse ahí O Pasa muchos barcos Deberíais atracarlo En En la posada Vale Podríais mediar Entre la posadera Y nosotros Después de la reunión Mediar Para que no No vamos muy sobrados De fondos Que digamos Y le ves que Que busca las monedas Y se las pone delante De sus Nada Las cuatro monedas De cobre Y las dos de plata Que tiene No podemos pagar La exclusa No se preocupe O pagaremos La exclusa Tu compañero Hablado Yo no puedo pagarla Y se la guarda Y levanta los hombros Así como Algo 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 haremos No te preocupes Durán ¿Vais a probar la comida? Sí, claro Sí, claro O sea Yo comida caliente Y no probar Si me dan para repetir Repito Que no se sabe Cuando vamos a volver A comer caliente Durak es Durak No me huele bien Pero me voy a poner tibio Pues con cerca de 20 personas Algo de música Que alguien quizá tocará Con un laúz Por ejemplo Yo sé tocar la flauta Si me dan una flautilla Le meto Una flauta Un par de gente tocando flauta Incluso un tambor Algo de música Quizá 20 personas Niños jugando Un No es un Banquete como tal Pero si es cierto Que hay frutas Pan Embutido La gente sonríe La gente simpática Algo bastante complicado Y algo bastante Totalmente distinto A lo que habéis visto El resto de vuestra vida Y aquí señores Lo vamos a dejar Que chulo El pueblo este Si, si La siguiente partida